Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Leda Linares y los invito a participar en mi canal de YouTube. Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Leda Linares y hoy nos vamos para la playita. Sí, vamos, voy con mi consuegra y su cuñada. Vamos a la playita, vamos a ver a dónde me llevan, no sé. Ya les estaré contando. No se lo pierdan. Bueno, aquí estamos en Playa de los Corales, señores. Ya les paso la información. Como ven, la Playa de los Corales es bastante agradable. ¿Qué les parece? Coméntenme, por favor, coméntenme. Observen su fina arena. Obsérvenla. Allí está Alex y yo. Saluda, Alex. Saluda. Nosotras bajo los tolditos, por si acaso. Vean cómo está la gente. Siendo viernes. Comenten, ¿qué les parece eso? Aquí, Inés, disfrutando de lo lindo de este espectacular mar. La podemos observar. ¿Qué nos dice, Inés? Salúdanos. ¡Eh! ¡Eh! Así se hace, Inés, así se hace. Ve, el gentío. Esto está lleno. Esto está lleno, señores. Y nosotros gozando. ¡Eh, Alex! ¡Uh, Inés! ¿Qué les parece? La venda de las playas y aquí en el litoral. Sí, se la pasa aquí en el litoral. Déjame sacar mi voz, porque yo ahí traigo todo. Yo también. ¿Cómo es, Chocolates? Tenemos el tercero. ¿Cómo estás alquilando las... para grabarte, para grabarte? ¿Cómo te llamas? Richard, alias El Ganso. Ah, y la graba... alquila la... El toldo con dos sillitas en cinco dólares. Cinco dólares. Exacto. En pagos móviles o soberanos, que hacen veinticinco soberanos. Exactamente. Gracias, Richard. Y estamos a la orden en Playa Coral, por dos estos cursos. Gracias. Mira cómo está la playa. Playa Coral. Está llena, 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 llena de gente. Llena, llena, llena de gente. Y aquí está Alex, desvistiéndose ya, porque se va a meter en la playa, en lo más profundo de la playa. Aquí está Leda, en Playa Los Corales. Disfrutando hoy un día de sol, un día de playa. Hoy es viernes y el cuerpito lo sabe. Ahí está. Aquí está. Así está esta playa hoy. Viernes 10 de junio. ¿Cómo está el agua? Rica. Rica, ¿verdad? Calientica. Ah, bueno. Tienen que venir acá. Esto está delicioso. Comenten, comenten. Así es, denle like. Ahí voy yo con Alex brincando hola. ¿Qué más nos queda, señores? A brincar hola. ¿Qué más? Qué rica el agua, señores. Lo estoy saludando. Alex se iba cayendo. Y yo detrás de ella también. Pero salimos airosas. Avanti, señores. Avanti. Venga, venga. Que rica agua tropical. Que suelta. ¿Qué significa esa bandera? Esa bandera es una bandera de tatuajes temporales. Dilo, dilo. Dilo. Tatuajes temporales. Que hacen todos los bolivianos. Todos los niños. ¿Cómo te llamas tú? Sí. Ah, ¿y cuánto cobras por el tatuaje? Cinco bolivianos. Ok, chévere. Pues aquí ven los corales, ¿no? Vaya coral. Ok, perfecto. Chao, pues gracias. Viendo aquí, ya son la una de la tarde. Vea todo ese sentido. Va a activar la banana, señores. Se va a activar la banana. Ya están llegando las personas. Porque se va a activar la banana. Al Bainé y Alex saludando. Salud de muchacha. Que van para la playa. Y allá viene Isminé. Allá está saludando. Disfrutando de la playa. Allá viene. ¿Cómo está el mar? ¿Cómo conseguiste ese mar? Allá le da todo el oro que la playa. Sí, ya estaba viendo aquí cómo está esto de gente. ¿Y eso qué es? Viernes, señores. Viernes. ¿Qué tal? Vamos a grabar porque tenemos que hacer un brindis por la estadía aquí en Venezuela, en las playas de Venezuela. Exacto. Lo vamos a hacer con jugo de melón. Y la señora Inés aquí está preparando la bartender. Está preparando ya los vasos. Con jugo de melón. Pero lo estamos haciendo poco a poco. Sí, más solemne. Sí, más solemne. Más solemne, pero sencillo. Sí. Pero para un brindis distinto, para el pequeño brindis. Exacto. Porque como dice, le era hasta para, dijera que en Venezuela hay que celebrarlo. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos venir a la playa, que se ve sin vistazo, con partida al momento. Y todo está lindo y precioso. Ahí está. ¿Ese es? ¿Ese mismo es? Ese mismo es. Mira cómo lo va. Mira cómo lo va de experiencia. ¡Experiencia! La experiencia es lo siento. Aquí, vamos a servirle. Alex. Levita. Ines. Aquí tienes el nombre. E Ines, vamos Ines. Se le pierde el vaso. Para que no se le pierda el vaso. Ya tiene experiencia de que se le han perdido varios vasos. Ahora vamos a brindar. Vamos entonces a brindar por este país bello. Para que no va a encantar tan pesado. Brindis, entonces. Ah, pero no va a poder dar. Sí, no puedo. Brindamos. Brindemos. Porque estás aquí en Venezuela, Leda, porque estamos compartiendo contigo, porque nuestros hijos están felices y sanos, porque tenemos todas las familias felices. Estás afuera, gracias a Dios, pero están felices. Exactamente. Leda, aquí lo estamos haciendo, te rato, feliz también. Leda está loquísima con esta playa. Sí. Finísima. Salud. Salud, Venezuela. Salud a esta bien. Mucha salud y mucha prosperidad para todos. Amén. Esto es paz, señores. Esto es tranquilidad, así como dice Inés. Y por aquí no se puede pasar. Vean, señores, vean, vean, vean. Y son como las 3 de la tarde y esto está que arde. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí. Mira, están haciendo una fosa. Uy, qué sabroso, una piscina de arena. Hola, espero que les agrade estos pocos videos que he realizado de las playas acá en Venezuela. En Venezuela, estamos en Playa Coral, los corales de estado La Guaira. Hemos disfrutados. Hemos disfrutado un día agradable, Alex, Inés. Hemos disfrutado del mar, del sol, de los paisajes hermosos que tiene Venezuela. Suscríbase, denle a la campanita, dígame, comente, comente, que para eso son estos videos, para comentar. Gracias, espero les haya agradado, denle like, denle me gusta. Yo sé que sí les gusta, yo sé que sí les recuerda a estas hermosas playas venezolanas. Bye. Ya nos vamos. El sol está en su pleno ruedo. Son las 4 de la tarde. Todavía esto está lleno. Miren cómo está. Ya nos vamos. Bueno, señores, espero les haya gustado este video. Hayan disfrutado las peripecias en Playa Coral de Alex, Inés y yo. Esta playa ubicada en el estado de La Guaira es agradabilísima. Como pudieron observar, era un viernes, pero eso no impidió la afluencia de personas al lugar. Hasta luego. Hasta otro nuevo video.